Un accidente vehicular registrado en la carretera federal número 23 ocasionó una suspensión temporal de energía eléctrica y, por ende, el paro de 16 pozos de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. A las 5.40 de la tarde se registró el choque de un camión contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, lo que generó la caída de corriente en instalaciones de cuatro de los ocho sistemas de abastecimiento de la GAPAS. Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió de inmediato para restablecer el servicio con una acción provisional, logrando reanudar labores a las 7.10 de la tarde, además de programar la reposición del poste derribado para el día martes, lo que hará necesario otro paro similar de pozos. Durante los 90 minutos que no hubo servicio eléctrico, GAPAS dejó de extraer 426 litros por segundo, para un total de 2.300.000 litros de agua que se reflejarán en un déficit para decenas de colonias de Zacatecas y Guadalupe. El sistema Benito Juárez fue el más afectado al detenerse la operación de ocho de sus 11 pozos, por lo que se prevé un retraso de cinco horas el día lunes y cinco más el día martes, impactando en los sectores con rotación en días variables. Por otra parte, por el paro de seis pozos de los sistemas Pimienta, Cerro del Gato y Poniente, se registrarán bajas presiones y disminución de horas de servicio en colonias como Díaz Ordaz, Mexica Pan, Pedro Ruiz, Los Olivos y Aguadores. Del sistema Centenario pararon dos pozos, por lo que el efecto se sentirá en Estrella de Oro, El Orito, Las Huertas y Colonias Aledañas. Ante el déficit de volumen generado por este accidente, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas recomienda a la población cuidar sus reservas evitando actividades de gran consumo de agua y reutilizando este recurso vital. Gracias. Gracias.